Menos crecimiento económico y más inflación hasta el 2023, pronosticó el Banco de México. En la presentación del informe trimestral enero-marzo de este año, la gobernadora Victoria Rodríguez Ceja informó que la previsión de crecimiento del PIB se redujo de 2.4 a 2.2 por ciento, mientras que la inflación pasó de una expectativa previa de 4 a 6.4 por ciento al cierre de 2022. Y consideran que prevalece un entorno complejo y desafiante para la economía mundial, derivado de las afectaciones que persisten por la pandemia a nivel global, a las cuales se le han sumado las ocasionadas por el conflicto en Europa del Este. Advirtió que de ser necesario, la Junta de Gobierno podría subir en más de 50 puntos base la tasa de interés de referencia interbancaria, para converger a la meta de inflación de alrededor de 3 por ciento, más menos un punto porcentual. En tanto, el subgobernador del Banco de México, Jonathan Heath, apoyó el subsidio del gobierno a la gasolina. Yo creo que si no hubiera sido por este subsidio y el tope al precio de la gasolina, estaría totalmente de acuerdo con la estimación de la Secretaría de Hacienda, en que la inflación, en vez de estar arriba de 7, estaría arriba de 9 y posiblemente más. Poder informativo, Oscar González.